Chicos, 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 diablo, chicos, 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 amigos, 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 pero no sé si es la comida, ¿eh? Es horrible. ¿No? ¿Como? Es que ya hay varios que se están juzgando, pero por favor, si están viendo ustedes, los profesor, ustedes también. Entonces llegamos rápido a la arena. Mira, pues, si quieren, si vamos a probar. ¿Qué es el cháper, chicos, no pueden ser? ¿Qué es el cháper? ¡Aquí! ¿Por qué se me sintieron? ¿No? ¿No? ¿Tiene un vuelvo que se me da perdonar a la presidencia? ¡Venga acá! ¡Quiero enseñarle algo! ¡Allá afuera! ¡Lo ve! ¡Ve! ¡No se acerque, presidente! ¡Pero el pueblo está allá afuera! ¡Peleando por usted! ¿Entiende? ¡Presidente! ¡Quítese el saco! ¿Y esto? Póngaselo. ¡Guau!